¡El carnet de la mano, por favor! Exigiendo el carnet de identidad y con la toma de temperaturas y las personas autorizadas para la compra de víveres en lunes eran controladas en el mercado de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz. Estamos realizando el control de la temperatura y también les estamos dando las medidas generales de prevención que deben tener al entrar obviamente a la casa, de lavado de manos, de pisar el agua con lavandina. La alcaldía con su personal médico asegura estar preparada para cualquier contingencia en caso de encontrar una de las personas con alta temperatura. Sí, tenemos un protocolo de enviarlos al centro de salud o también trabajamos con nuestros hospitales de segundo nivel como son aquí la Merced y Cotaúma, bueno en este caso sería la Merced. Las filas con distancia en las farmacias fue una de las características principales en este primer día de abastecimiento en la segunda semana de cuarentena total en Bolivia. Gracias.